Con una combinación visionaria de rendimiento, seguridad y estilo, impresionarás a todos en el Hyundai Veloster 2016. Si necesita un vehículo que se ve bien en el exterior y se siente cómodo en el interior, el Veloster lo hará sentirse como en casa. Un diseño innovador de tres puertas con inspiración deportiva que fusiona el estilo fluido de un coupe con la accesibilidad de un sedán. Visita Lakeland Hyundai hoy mismo. Gracias por ver el video.